Hoy inicia el proceso de registro de venezolanos migrantes que serán beneficiados con el permiso especial de permanencia en el país. Los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país antes del 2 de febrero y tienen su sello de control migratorio pueden acceder al beneficio mediante las personerías y defensorías municipales. Empezaron a regir las medidas anunciadas por el presidente de la república para enfrentar la situación fronteriza. Los requisitos que ha fijado el gobierno nacional para los migrantes venezolanos que pretenda obtener ese permiso especial de permanencia hasta por dos años es que hayan entrado por algún puesto migratorio de fronterizo con el pasaporte sellado. Más de 600 empresas han sido sancionadas por abusar de las necesidades de los venezolanos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta la población venezolana, migrante en territorio medellinense todo es que les va a permitir acceder a un trabajo digno, les va a permitir acceder a salud y les va a permitir acceder a educación. Se expidieron 1.6 millones de tarjetas temporales. Para acceder a ellas es necesario registrarse en las personerías municipales.